Después de que andara yo sin rumbo Del desierto Él me rescató No había forma de que escapara Hasta que Él llegó y libre canto hoy En la soledad que me rodeaba En la oscuridad Él me llamó Mis heridas han sido sanadas Su agua me ofreció Ya no hay temor Redimido, perdonado y su hijo soy Me dio a beber Agua viva, sació mi sed Tengo vida, su nombre es Emanuel Mi fuente En la soledad que me rodeaba En la oscuridad Él me llamó Mis heridas han sido sanadas Redimido, perdonado y su hijo soy Me dio a beber Agua viva, sació mi sed Tengo vida, su nombre es Emanuel Mi fuente Libre, salvo, por su mano 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 Me dio a beber Agua viva, sació mi sed Tengo vida Tengo vida, su nombre es Emanuel Mi fuente